Y yo soy mi propia enemiga Porque mi super yo me ha manejado toda la vida Desde los 8 años de edad, en el barrio de Tepito Todos te van enfermando porque todos se sienten la verga Y si son la verga, porque nunca han pensado los perros como yo En ese barrio donde antes se decía impera la ley del más fuerte No, impera la ley de un cabrón que ha agarrado personalidades del barrio cabrón Y empieza el ego a regir tu vida desde esos 8 años de edad, desde los 7 cabrón Cuando quieres empezar a imitar a los del barrio Cuando piensas que tu mamá te debe perro Ay pinche perro desgraciado Cuando piensas que tu mamá te debe, cuando piensas que la vida te debe Cuando piensas que la gente te debe, cabrón, ¿no? Entonces compañeros Pues yo al Chile no sabía ni qué pedo, cabrón, ¿no? Yo vivía con un chingo de ignorancia Porque si hay algo que traigo se llama ignorancia Soy muy ignorante, güey Demasiado ignorante A mí no me educaron, cabrón Me domesticaron Una mamá con mucha ignorancia Que se atrevió a tener 12 hijos En un cuarto de vecindad De 4x4 y una cocinita Donde los baños estaban afuera Donde los lavaderos estaban afuera Cuatro lavaderos para 18 viviendas La azotea donde tienes que subir a atender Las viviendas de aquel lado Eran altas y podían hacer tapanco A mí donde me tocó, no, güey Entonces somos muchos Y a mí me callen la verga estar con mucha gente Porque desde niña soy aislada No me gusta la gente Sáquense, váyanse No los quiero ver Desde niña Siempre me aislé Desde el internado de madres No nada más ahorita en los grupos No No, güey Desde niña soy así, cabrón Me aíslo Entonces por el pinche miedo O el ego, cabrón, ¿no? Yo en ese internado de madres Pues pasé muchas cosas Pero de ese les voy a hablar al último Porque fue lo que pasé, cabrón Cuando empiezas a imitar A los del barrio En la vecindad Cuando te juntas con la cuata Con la guarapera Cuando te gusta ir al baile Para que te manden a saludar Perra No te hagas pendeja, cabrón Vas al baile Y a todos así Hola, ¿cómo estás? Acá estoy, cabrón Un buen saludo a la amiga Angélica Yo tenía ocho años de edad, güey Cuando ya escuchaba Qué bonito baile esa niña, cabrón A mí desde niña me gustó el baile, compañeros Me encantó el baile Hijo de su pinche madre Me encantaba estar en el baile Mi tía Rebeca me enseñó a bailar Me daban diez pesos Porque yo bailara Los tíos Texcocano Hermanos de mi tía Rebeca, cabrón Eran agentes Y ellos, este Me daban diez pesos Me acuerdo en ese tiempo, madrina Y entonces me enseñaron Que yo bailaba Una vez pusieron un templete Los del PRI Y iban a hacer un concurso Yo ya estaba arriba Para bailar Y llegó mi mamá la loca Y me dijo Bájate de ahí, pendeja Cuando no te dejan ser Las pinches locas Neuróticas Perras Como maman No te dejan ser Por eso Al único que veniste al grupo Fue a rescatar tu ser Nada más Pero ahorita te platico el pedo Cabrón Y estoy O sea, ya voy a concursar Y me baja delante de todos Ya no me dejó concursar Güey Yo tenía como Ocho, nueve años de edad Cabrón Yo quería andar en el baile Nada más dos piezas Cabrón A la vuelta Tocaba el tilico Allí en hojalatería Hay carroceros Estaba la coyotera Cabrón Yo nada más quería ir a bailar Pero mi mamá me decía No te salgas Deja de tu Y te vas callando Eres puro ego Y entonces Se quedan Unas vocecitas interiorizadas Ahorita le desean El taller eso A una sobrina Sigue siendo puro ego Llevas doce años En el taller Y no has podido Encontrar tu espíritu Pero ella viene De una familia Toda soberbia Toda soberbia Viven en la pobreza Y se sienten bien De dinero ¡Uy! ¡Júsenla verga! Se habían alucinado Madrina Por eso Desde niña Yo pensaba Que esa señora No era mi mamá Ya había ego Ya había ilusión Esas vocecitas Que te dice el ego Esta pinche vieja No es tu mamá Tú estás Buerita Aquí te vino A encargar Alguien Tu familia Ha de ser De dinero Acuérdate Que una idea Se convierte En obsesión El ego Es obsesivo Tienes Una mente Obsesiva No nada más Para el alcohol Todas tus ideas Son obsesivas Por eso Esto va a tardar años Para que un día Despiertes Por eso Mejor haz oración Y dile a Dios Dame Tolerancia Dame paciencia No le pidas dinero Aunque te lo dé No lo vas a saber Manejar Pendejos Tolerancia Para seguir en el grupo Porque tú no quieres Estar en el grupo Porque te sientes Diferente a todos Perra 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 No mames Yo creo que voy a estar Con estos pinches locos Pinches anexos Güey ¿Cómo crees Que yo voy a estar Anexada? Mira a este güey Le dan delirios Al otro pendejo Le dan ataques El otro güey Ya quedó En el pinche imbo Yo no O sea No mames Mamá ¿Cómo me traes Con estos pendejos? Si no estudiaste A la secundaria Te quedaste En segundo Perra Porque ya En tercero De secundaria Ya no entrabas Para ir a ver Un pendejo Que se te convirtió En una obsesión Y que tu ego Lo vio Bien guapo Y que en lugar De entrar A la secundaria Te ibas a verlo Le hacía Su quehacer Pinche Berijona En tu casa No hacías nada Pero allá En esa casa Si por tal De que te aceptaran Huevona Siempre que te ponían A hacer Quehacer Te ponías De malas Por eso Tu mamá Te decía Pinche Catrina A huevo Mi mamá Me puso así Catrina Huevo Te sientes De otro pedo Y estás bien Pobre Hija de tu Si padre Porque no Soportas Güey Cuando regalaban La ropa Cuando vestías De lo regalado Madrina Nosotros Llegaban Y nos daban Ropa Y entonces Pues yo me ponía Rápido Porque hasta Esto si me queda Parecía yo Este Chile relleno Pero me lo metía Madrina Pues es que no había más Madrino Una vez nos dio Sarna De que se a donde Nos trajeron la ropa Cabrón Tuvimos Tuvimos chinches Las madrinas Ya no hablan Diso Chinguenas Madres Dime Cómo Tenías Chinches En tu casa De allá De donde Vienes Perro Que nunca Aceptaste Que tu mamá Trajera Mandil Que nunca Aceptaste Que tu mamá Siempre estaba Llegando Con tu padrastro Que te pesaba Tu casa Ese cuartito De cuatro Maredes Te pesaba Nunca te gustó Estar en tu casa Por eso Te fumaste Desde niña Tu ya buscabas Con que Doparte Dopamina Esa es una adicción De tu enfermedad Y no la has podido Encontrar La dopamina Todo lo que te cause Dopamina El alcohol La droga Es una pasión Por eso Cuando paras Cuando tapas El pomo Y dejas La droga A huevo Que tu enfermedad Atrae Otro cabrón Otra cabrona Todo lo que sea Pasión Para emborracharte Ahora te va a decir La enfermedad Que estás Enamorada Pinche Loco De quien Estás enamorado Pendejo Imagínense Compañeros Una cabrona Como yo Que ni papá Tuve madrina No lo conocí No lo conocí Yo trataba El padrastro Como mi mamá Lo trataba Yo trataba El padrastro Como mi mamá Lo trataba Entonces Compañeros Pues no había No había No había No había Porque También yo estaba Enojada Con el padrastro También yo estaba Enojada Con el padrastro También me caía mal El padrastro Cabrón No lo soportaba Y no me había hecho Nada a mí Sino por lo que Le había hecho A mi mamá Tus padres Te enseñaron A no hablarle A la gente Vente para acá Esa pinche vieja Me cae gorda No le hables Oye mamá Con pedos hablo Y luego Dormes que no hable Por esto Nunca has hablado Llevas años Que no hablas Alegas Mas no hablas No sabes hablar Perra No sabes hablar Tu mamá Nunca habló Tu mamá Siempre estaba Enojada Chingando Cuando te empezaba A peinar Desde ahí Empezaba a alegar Y ya es bien tarde Hijas de su pinche madre Y te hacía para allá Y de por si Estás loca Y luego te dejaba La cola de lado Así Compañeros Yo ya quería irme Nos llevaba a la vuelta Ahí un jugo de naranja Con dos yemas Las yemas Y ahora te las tragas Hija de tu pinche madre Y no te las quieres tragar Güey Porque te dan asco Y le dices al del jugo Bátalas Bátalas Güey Entonces Imagínate Todo lo que me fui guardando Cabrón Y ya nos mandaba Con un jugo de naranja Córranle a la escuela Yo luego Luego le dije Mamá Mamá El primer día Que fui a la escuela Luis de la Rosa Seis años de edad A dos cuadras De mi casa Mamá Mamá Ya me sé pasar En la calle Casi diciéndole No me lleves A la escuela No vayas tú A mi casa Porque nomás Vas chingando Aleje Y aleje Y aleje Y aleje Y porque te paraste Tantar Y hija de tu A tu pinche madre Y te No mames Para que calles A un puto Viejo Güey Y entonces Compañeros Ahí me llevaba Cabrón A la escuela Y yo ya Entraba a la escuela Fíjate Este No Este AT&T Y entonces Compañeros Yo no sabía Cabrón Yo no sabía Por qué Este Tenía que estar Pasando esto Cabrón Mi mamá Los gritos De los vecinos Cada viernes Los veías Que chupaban Los vecinos ¿Quién te enseñó A preocuparte? ¿Cuántas adicciones Traes Que vienen del ego? Y entonces Mi mamá Empieza Así a hacer oración Y padre bendito Sale a la visita Se pelean En la noche Por ahí creo Mis hermanos Se andaban peleando Mi mamá Con más angustia Porque dos de sus hijos Eran especiales Dos de sus hijos No podían pelear Porque padecían La enfermedad Llamada Hemofilia Entonces no podían pelear Mi mamá Con más angustia Que no se vayan A pelear Que mis hijos No se vayan a pelear Porque ellos No pueden llevar golpes En donde Empiezan a llevar golpes Les vienen hemorragias Y no para la sangre Cabrón Entonces compañeros ¿Por qué traigo Tanto Aturdimiento? Vamos a ir subrayando Mira Me encanta este pedo Ya me enamoré Mira Vamos a ir subrayando Todo el pedo Aturdimiento Esta sanatudida Por qué Por las visiones Que viviste de ti Niña Veías cómo Cómo sangraba Tu hermano Dejaba así Los trapos Llenos De sangre Estabas en angustia Y si se muere Es mucha sangre Y tú también Yo compañeros Desde niña Por eso Hoy que me conozco Porque es lo único Que me enseñó AA Y es lo único Que vine Sin hacer tantas Mamadas del ego Nada más me vine A conocer Hoy que me conozco Yo empezaba así Desde niña Así Me agarraba Y hasta aquí Cuando me daba la emoción Empezaba así Con mis manitas Sentía un pinche miedo Y una angustia Compañeros Y yo decía A mi mamá Porque el miedo Se convierte en ego Entre más sufrimiento Entre más miedo Más soberbia Yo me llamo ego Y me apellido soberbia Aunque les hable de Dios Chingas a tu madre Usted es bien pinche Engañifa Perra Entonces compañeros Mi madre nos lleva Algunas religiones Ahorita que hablé de Dios Pentecostés Allá hay unas sillas Este Unas bancas azules A mi y a mi hermano Que también se echó a perder Porque ya ves que dice La gente que nos echamos a perder Ya veníamos perdidos Así hubiéramos tenido Otros padres Ya veníamos Con este apostolado A ver Acepta tu apostolado Si te escapas De los anexos Culera Pinche vieja escapista Te escapas De los anexos Te escapas De tus realidades De niña A ver Escápate de ti misma Perra Por eso mejor Ya quédate Pendeja El ego Te hace vivir En la ilusión Pensando que tú Un día vas a poder Controlar tus tragos Y tu droga Nunca Alcohólica Alcohólica para hoy Y alcohólica Para toda tu vida Que chingale a su madre Eso no fue tu alcoholismo Eso no fue tu alcoholismo Tu soberbia Ya ves como somos Ya ves como somos los borrachos Que nos sale el tercer huevo El tercer Pinches perros Que silbamos en la oscolina Pinches miadosos Temerosos No somos nada No somos nada De lo que decimos No Yo llegaba el otro Voy así ¿Y qué tranza hay acá? Y mi mamá decía Ya llegó aquel loco Y llegaba a pegarle a su mujer Una señorita Bueno, una muchacha Chaparrita Güerita De nariz recta Muy guapa Toda su familia Se veían Que eran Güeritos Y eso Pero ahí con ese pendejo Pinches viejas ciegas ¿Quién creen Que traen a un hueve? Todo chimuelo Les apestan los pies Los huevos Padrino Con pedo se les para Que se le pare Que se le pare Que se le pare ¿Verdad de Dios, güey? Vengo de ahí Padrino Fondié Con puro cabrón Años Allí anduve En el pinche desmadre Madrina Yo conozco Re bien al hombre Son unos Niñotes Desde mi padrastro Le daba miedo El trabajo La responsabilidad Madrina Mi mamá Agarró un cabrón De temperamento Melancólico Yo agarré Un cabrón De temperamento Melancólico Igualito A mi padrastro Tú se imagínate Cuando llegan Los agentes La VIP Por mi hermano Raúl el loco Mi hermano Ya le decían El santo Ahí en la Julio Zárate Ya se aventaba Sus tiros Se empieza A drogar Mi hermano Empiezo A sentir envidia Por mi hermano Empieza Decirme En ego Que mi mamá Quiere más A mi hermano Que a mí Quiero hablar De todos los pensamientos Del ego A ver A ver Si aceptas Que nunca has tenido La razón Mi mamá Yo no Tengo Capacidad De entendimiento El ego No entiende Está bien cabrón Bueno Mi ego ve Que lo sobreprotege Porque no pueden Jugar mucho En la calle No pueden llevar Golpes Por la hemofilia Pero como yo No veo eso Nada más El ego Quiere ver Lo que le gusta Ver Y lo que le conviene Ver Al ego Al ego No es Puta madre Yo nada más Veo que a ellos Nos quieren Yo no veo Si están enfermos O no Mi mamá Los adora Los sobreprotege Entonces a los 10 años Empiezo a caminar Así ¿Qué tranza carnal En la primaria Por ahí De quintos Y entonces Me dice un cabula Marimacho Todo un cabrón Madre Así Y mamá Marimacho Tu pinche madre ¿Qué tranza carnal ¿Quiere ver perro? Así Así empiezo A hacer todo un cabrón Y entonces Lo correteo En la escuela Y yo nada Le digo Ve para que veas Que no soy marimacho Nos subimos A unas escaleras oscuras De ahí de la coyotera Y que me lo caldeo ¿Pero qué crees No me gustó? Bien pendejo Me llenó toda De baba aquí Cuando me acabo De dar beso ¿Qué le hago? Ahí nos vemos Hasta para besar Eres pendejo Ocho años Yo madrina Igual íbamos En la misma escuela Por eso Él me decía Sí En la escuela Ya me peleaba Con él Cabrón Compañeros Desde niña Soy noviera Desde niña Quiero un novio Ellos no me hablaban Para novia Nunca me hablaron Para novia No pasa nada Padrina Ahorita que se canse Nunca me hablaban Para novia No madrina Yo era la que le decía ¿Verdad que eres Mi novio? Con un caldito Que nos aventáramos Allí a la hora Del recreo Eh Ya ves que los salones A la hora del recreo Están vacíos Entonces Pues el Kikorro Se queda en el salón Y ahí vamos Como tres viejas De esas carentototas Sí De las que nunca Les dio a su papá Un beso Pinche viejo machote A veces Aún en el grupo No le das un beso A tus hijos Te vuelves así Como muy rígido Pinche soberbio A mí no me hagas Esas mamadas Ya son mamadas Ay Hijos de la verga Entonces Compañeros Pues yo no sabía Ni qué pedo Cabrón Entonces me beso Con los niños De repente Llego a la vecindad Me beso Con una niña En la azotea A mí me encantó Me encantaba jugar Al papá Y a la mamá Sentía mucho placer Darnos un beso Cabrón Jugábamos así Ya sea yo El papá Y ella La mamá Esos besos Cabrón Eso que te hacía Adoparte Sexo Dopamina Ahí Estar ahí Alucinada Con un pendejo Que te vas a casar De blanco Tú no te puedes Casar Con nadie No ¿Sabes cuándo Te vas a casar? Cuando te divorcies De lo aprendido ¿Cómo crees Que te vas a casar? Si ya traes Un chip ¿Quieres Manejar A un pendejo Egocéntrica? Tú traes El matriarcado Desde tu padrastro Vistes a todos Pendejos ¿Cómo crees Que va a estar Un hombre En tu casa? Cuando tú te sientes El cabrón De tu casa Cuando desde niña Cabrón Yo veo que Mamá vende Cosas Vende patitas De cabrito Se pone un abrigo Café Se pone unas pestañas Postizas Se va Llega en la mañana No duerme Agarra a sus dos hijos Con enfermedad Los lleva al hospital general A hacerle transfusiones De sangre Mi hermano Uno de ellos Murió a los 22 años Cuando peleó En mantequilla No me acuerdo Con cuál Que perdió A esa vez En mantequilla Cabrón Ahí mi hermano Vio en el hospital general En ese entonces Esa pelea Ahí murió mi hermano De ese año Cabrón En mantequilla Íbamos a verlo Al hospital general Mi mamá me decía Acompáñame El otro mayor Tenía sus dolores Gritaba Mordía una pluma Para que nadie Lo viera Con sus dolores De esos soberbios Que no quieres Que nadie Te vea tu dolor Hijo de la vida Y entonces Compañeros Mi hermano Mordía una pluma Y le venía el dolor Yo le veía hasta Como sudaba Y le hacía Nunca gritó Padre No Él se recibió De contador Privado A veces En las noches Se ponía Como tu voz Le gustaba Estar muy guapo De esos narcis Así 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 De los que se están Baby En el espejo Más que una mujer Así Ahí estaba Mi hermano El mayor Me decía Angélica Bolíame los zapatos Que voy a ir a ver A mi novia Así Manito Siempre le obedecí Ese hermano Nunca me pegó Ese hermano Le tenía No sé Si mucho respeto O mucho miedo Nunca me pegó El que me pegaba Era Roberto El que me pegaba Era Raúl Pero Emilio No Que fue el mayor Tuvo sus negocios En Tepito Él llegó Al mercado De las chácharas Compró Dos mil pesos De casete Cuando en ese tiempo Estaba CBS PIRLESS RCA Víctor Para las grabadoras Y se le Se le para El Se le para El águila Y mi hermano Hace una feria Yo le iba a ayudar Compañeros Al puesto El mercado De las chácharas Yo le iba a ayudar Mi hermano Con el trapo De la hemorragia Pero no dejaba Su puesto Cabrón Y yo le iba a ayudar Cabrón Y por ahí Empiezo a ayudarle Me empiezo a juntar Con Julio Gay Cabrón Y me empiezo Empiezo a imitar A Julio Que transa Culeraz Así Cabrón Que bonito Eres Ese pedo Cabro Compañeros Yo estaba bien Pinche perdida Yo me quiero salir De mi casa Ya me fui Con los padrinos De bautizo Ya les enseñe Como me deja Marcada Mi mamá Porque mi mamá Me pega Con el palo De la escoba Con el cordón De la plancha Con el cinturón De mi padrastro Nunca me pegó Con manacitos Yo cuando veo Eso me da mucha envidia Cuando veo A las pinches viejas Que Tati Quieto Hija de tu puta madre Cuando dejan Que sus niños Anden por allá Con otros grandes Se lo van a coger Pendeja Ay Anda Jugando Mi mamá Andaba atrás De nosotros Padre No Aún así Éramos 12 Y luego Sus dos hijos Que andaban malitos De repente Decía ¿Dónde están? Y de repente Se olvidaba Donde andábamos Yo me la pasaba Muchas horas En la casa De la señora Que me dejaba Ver la tele Y la señora Veía puras comedias Ahí empezó Mi adicción Al sufrimiento Qué bonito Es ser actriz Ahí ves La comedia Y yo Le hallas Hijo de tu Y quedó Re buena La comedia Mañana la vemos Güey Yo no sabía Que la señora Después me di cuenta ¿Por qué no te das cuenta De las cosas? Yo iba Por su pulque De esa señora Para que me dejara Ver la tele Yo no tenía Los 20 centavos Que cobraba Entonces yo iba Por su pulque En una jarrita verde Además la vas Con el olor a pulque Porque nunca Te vas a imaginar Que vas a ser alcohólica Ya ves que de repente Cuando están tus hijos Chiquitos Te presento a mi hijo Va a ser abogado Del diablo Pendeja Póngase chingón A ver Entonces compañeros Este Voy a la pulquería Me dan la jarrita verde Traigo el pulque Y ya me meto A ver la tele Pero pues me meto A ver la tele Y el señor Que estaba ahí De acompañante De la señora O su esposo Y eso Pues ya me tocaba Y yo este Le ayudaba a pegar Los zapatos Al señor Yo tenía 8 años Que rico huele El cemento Así mira Era un olor tan rico El cemento padrino Ay si Pegaba los zapatos El señor Y yo ahí junto De él Bien dopada 9 10 11 Hasta los 12 años Ahí me metí a diario Fíjate Desde cuando me dopo No es cuando Llegas a doble Y ahí te alejas No No es cuando Andobaste la primer cuba Tú traes dopamina Desde niña Desde que te gustaba El niño de la escuela Desde que te gustó La niña de la escuela Y por pinche Miedoso Nunca le hablaste Porque eres Miedoso Fantoche Y entonces Compañeros Ahí estaba yo Cabro Paso a la secundaria Padrinos Me paré A las 5 De la mañana Nada más Que no me gustó El uniforme Que mi mamá Me puso Para la secundaria Una falda Gris Hasta abajo De la rodilla Yo me la doblaba De la cintura Me encantaba Enseñar las nalgas Hasta el día de hoy Me encanta Ponerme vestidos cortos Pero ya tienes 61 años ¿En qué te afecta Que yo me vista así? ¿No será Que te da envidia Que tú nunca Has podido Ser tú? ¿Que estás llena De prejuicios? ¿Y que vives Con el que menos Quieres vivir? ¿Que vives Con la que menos Quieres vivir? ¿Pero nunca Has querido Ser tú? Desde niña Te metieron Pecado Cabrón Yo me sentía Bien pecadora El ego Super yo Siempre me dijo Que yo no merecía Había un muchacho Del Siete Guerreros Nos decíamos Los presumidos ¿Cómo me acuerdo De eso? Eran Vivían más o menos Pero también Era una vecindad Pero como tú Estás bien pendejita Uy Los ves así Cabrón Los ricos Y yo veía Un cabrón De patillas Mira Muy guapo Pero nunca Me atreví A decirle Que me gustaba Porque hoy Las mujeres Son las que Se tienen que atrever Los hombres No se atreven Te lo juro Por Dios Les da miedo Por eso Tenían que chupar Y esto Lo hablo Para las celosas Madrina Que pendejes La celosa Cuando Cela Un cabrón Que nunca Le cantó A una mujer Que tenía Que beber Para agarrar Otra borracha Y irse a acostar Con ella Nada más Y al otro día Volver A ir a beber Padrino Al otro día Unas monas Yonamín Roginol Diazepam Pasidrim Todo Padrino Todo Pero hay que andar Bien pendeja Bien pendeja Si Entonces compañeros Primero de secundaria En primero Reprobé dos materias Nada más En segundo de secundaria Conozco a mi amigo Gay La paloma Los gays Son demasiado soberbios Porque traen mucho dolor Los Los conozco bien Me lleve muy bien Con mi amigo Y ese me dice Vente Corcholata Vamos a Garibaldi Y entonces Mi mamá Me da permiso De irme Con mi cuñada Mi hermano Está internado En el hospital general Acuérdense El mayor Entonces mi cuñada Me dice Angélica Vamos al departamento Voy a ir a ver A mi hijo Lo tengo allá En Valle de Aragón Con mi hermana Pero Lo iba a ver En la noche Bueno Y como Pues las dos Nos arreglábamos Y había Estrellitas Lunitas Un chingo de cosas Yo me ponía Me llenaba la cara A mi me encanta Llamar la atención Estoy bien tronada Y me llenaba la cara Y llegaba al baile Y me decían Un buen saludo A la amiga Angélica Que hoy parece Arbolito de Navidad Siempre fui muy estrafalaria Madrina A mi me encantaba Lo brilloso Las blusas así De lentejuel azul El pantalón de satín Color plata Ey Veanme Perros así Bien loca Bueno Ahí anda Yo pinche Compañeros Bueno Nunca te vas a imaginar Que vas a hacerte por hocha ¿Cómo crees? ¿Cómo crees Que yo voy a hacerte por hocha Güey No mames Yo jamás voy a tomar Alcohol de 96 Compañeros Por ahí ando con un muchacho De un Maverick blanco Y este Creo le gustaba A la muchacha de enfrente Porque luego a ti te gusta La que le gusta a la otra Por Dios que no te gusta A ti no te gusta Pendeja Pero como que Escuchaste que le gustó A la otra Por eso te fijas En Por Dios Más padrino Y entonces Escuché que andaba por ahí Con una de ahí De Por el cuatro De herreros Algo así Y entonces Que me fijo en él Un chaparrito Drogo Y entonces Compañeros Este Salgo embarazada Salgo embarazada Cabrón Fíjense compañeros A veces Por ignorancia Y no preguntar ¿Qué gancho es no preguntar? Aún dentro de doble No preguntas Y más cuando ya te sientes Madrina Y más cuando ya te sientes Padrino Ya no preguntas Fíjate a los tres meses Ya eres madrina Al año Ya eres líder Eso te dice Tu ego Pendeja Voy Me habían dado un líquido En la matriz Salí embarazada A los 16 años Primero Antes salía embarazada Yo no salía embarazada Yo me fui a los 14 años De edad Un 20 de noviembre Me fui con un muchacho Pero yo quería Embarcar a alguien Mira madrina Me iba con mis padrinos De bautizo Me regresaban con mi mamá Les decía Mira padrino Cómo me acaba de dejar A ver, a ver Vamos a hablar A mí con mi comadre Mi mamá no entendía Madrina Y ya cuando se iban ellos Que fuiste de pinche chismosa Hija de tu tal por cual Dije Entonces ¿Con quién me voy? Que ya no regrese aquí Y que utilizo mi virginidad Así se dice Así cúrate Nada de que Él me mintió Le entrego mi virginidad Soy menor de edad Él es mayor A fuerza se tiene que hacer cargo de mí Tú pusiste las luces El ballet Y el escenario Por eso hay frustración Por eso hay mucha frustración Porque el ego se frustra Porque él pone las luces El ballet Y el escenario Y entonces me voy con ese muchacho Yo pensé Bueno mi ego Porque ya ven que me voy a llevar Mi cerebro virgen Mi ego pensó Que como menor de edad Puedo levantar un acta Y a fuerza Entonces dije Fuimos a ver a mi amigo Juan el Gordo Otro gay Que tenía una pelota de espejos Una lámpara morada Un búho fosforescente Bien bonito su departamento Y tenía un sonido Y para entrar a su cama Tenía unas cortinas rojas No era chido cabrón Y entonces Se supone que nos íbamos a ir al baile De la 20 de noviembre Pero en lugar de ir al baile Me voy a la casa de este muchacho Con el que me encontré Que nos quedamos de ver Para ir al baile Y entonces Me traen una anforita De viejo vergel Porque le dije al muchacho Yo he sufrido mucho No tengo papá Mi mamá es una culera Mis hermanos Que le aviento Mi cuarto paso ahí Y ni con mi cuarto paso Se dejó manipular Padre no Y entonces Dije ahorita Que ya le dije todo eso Me va a besar desde la frente Yo pensaba que los hombres Eran así No mames No No Son No mames Que llegamos compañeros Allí a la casa de Juan el Gordo Que me le recargo en el hombro Ya lloré Ya le dije Todo lo que sufro Que mis hermanos Me dan unas putizas Traen la anforita de viejo vergel Me sirve en el primer trago No me gustó el sabor A mí no me gustó el sabor Me quemó aquí Pero me gustó el efecto El alcohol Me liberó Del miedo Y del complejo De inferioridad Me amo El alcohol Ahí empezó El alcohol Compañeros Me acabo la anforita Yo soy rápida La bebedora social Le hace así a la Cuba Ahí la deja Y se va a convivir Y luego hasta se le olvida Pero la alcohólica Le hace Y si está el pomo Y se las toma de volada Porque no se va a empedar Va a quedar picada ¿Quién habla de eso? Que a tu esposo Le tienes envidia Que a tu mujer Le tienes envidia Que le tienes envidia ¿Sabes por qué Le tuve envidia A mi pareja? Porque siempre se vio Más joven Que yo Al chile padrino Siempre se vio Más joven Que yo Madrina Porque siempre fue Más huevón Y conchudo Que yo Por Dios Por Dios padrinos Por Dios Hacía horas extras En el seguro social Yo padrino Hacía horas extras Madrina Ahí me quedaba cabrón Lo metí a la guardería A mi hijo Ahí iba con mi hijo Con la bolsa Con la pañalera Ahí vas en el camión Con tus hijos Por eso hoy no me siento Culpable De que sea adicto Vivo mi vida Adicta Te platico La culpa No te sirve de nada Pichero ¿Para qué te sirve la culpa? Más que para pagar Una condena Y estar soportando A culeros Luego si llega Con la nuera Hasta la nuera Te pone cara Pinche vieja loca Ahí lo metí A mi casa Padrinos La pinche chamaca Esa que yo Tuve que irla a pedir Y por tal De que tu mongol Se aliviane Pues ahí vas De pendeja Todo lo que haces Por ego Porque te dejan Manipular Por tu hijo Eres títer De las emociones De tu hijo Por tal De que se deje De beber O de deje De drogarse Porque él es puro drogo Ahí vas Pendeja Ya te traes A la muchacha Enfrente también Te la traes Y luego La muchacha Pues creo que Estaba embarazada O tenía mal Del sueño No sé Qué pedo Y cuando le dice A tu hijo Lava los trastes Te pones De su puta madre No la puedes ver Y te ve Y le dice Hipócrita Hipócrita No manches Padrino Ahí estaba yo Cabrón Y ya cuando Lo veo Los banderos Le digo ¿Qué hora qué? Pinche mandilón Voltea y me dice A ti te vale madre A ti te vale madre A ti te vale madre Que te metes en mi vida Chinga tu madre Güey Te había que estar En mi casa Tú si me la debes Ya ves todo Lo que me Me abandonaste Te encontré Con un cabrón En la cama Y en la casa O sea No Te avientan Tus trapitos Y se vuelven Los dictadores De tu vida Jueces Y si te agarran Pendeja Y débil Ahí estaba yo Pagando una condena Padrino Pinche ego Cómo te haces sentir Que tu hijo Que le debes A tu hijo Si ya estaba Grandecito Cuando encontró Esa Esa Escena Ahí en la casa Se salió Corriendo Hasta hoy Que solito Se ha abierto El canal Está enamorado De su mamá ¿Quién habla De eso? Los padrinos Como creen Así lo ha hablado Porque es un cabrón Trae mi historia Trae mi Mi lenguaje Cabrón Trae todo Dice Yo estoy enamorado De mi mamá Así lo dice Si Porque allá andas Con el hijo Para allá y para acá Y mi chiquito Y lo ves todo Pendejito Si a cierta edad Ya no se deben De dormir contigo Y todavía Como a los 10 años Se dormía conmigo Si madrina Vamos a hablar Como es Yo hablo Mi historia Cabrón El daño Que le hice a mi hijo Por sobreprotegerlo Por verlo Pendejo Por eso son Pasados de listos Los perros Y ya cuando te dicen Tu hijo es adicto Y tu ego Se ve así Madrina Y no lo quieres ver Y no lo aceptas Son años Para que aceptes eso Como que es adicto Fuimos a comer A hojalatería Donde venden Pambazos Cabezas Todos Él iba con los ojos rojos Y llegamos El barrio Me conocen Un chingo de gente Todos Compañeros Y él sentado Junto de mi Y yo así Queriendo Le tapar Queriendo Tapar Tu verdad Queriendo Tapar Tu verdad Así Y ellas Viéndolo La chepina Sus hijas Viéndolo Que no lo vean Que no lo vean Que es adicto No me gusta Tener un hijo Adicto No lo soporto Como yo Y ahí estaba Compañero Y me dicen En la secundaria Su hijo Ya se anda Metiendo marihuana O activo Y llego al grupo Compañero ¿Qué hago? Mi hijo Anda de la verga Mi hijo Ya se anda drogando Y que suben todos ¿Y qué? Tu hijo Con la moto Ve a Dios Tú ni viendo a Dios Te calmas Hija de ¿Quién va a vivir Con una neurótica Como tú? Que no comes verga Por tus complejos De inferioridad Que no te vas Con un cabrón Porque te da miedo Que te rechace No, no prenda la luz No prenda la luz Aquí ponemos la toalla Como si ese güey Estuviera bien perfecto Pinche chingaderita Que tiene Varisis Tanta mamada Que tiene Pero piensas Que tú eres La única fea Y no te atreves No te atreves Me dediqué Cuidando un hijo Me obsesioné Con quererlo Componer yo Hace unos años Compañeros Pasé por un proceso De cuatro años En depresión Me olvidé de mí Me dejé engordar Dejé de ir a mi ejercicio Me daba pena Andar con un cabrón Y me metía Con mi pareja Hasta que él me hablaba A veces nueve meses A veces dos años Que ya Nos dejábamos de hablar Y nos volvíamos a hablar Tardábamos mucho Y yo hace 82 kilos Hipnotizada Porque se llama Hipnosis Padre bendito Que se componga ¿Qué hago? A lo mejor Porque le metí Varios papás Por eso Ya no ando de cabrón Y dejas de vivir tu vida Y vives la de Si es que vives Nada más existes Nos invitaron a Acapulco A un compartimiento Fuimos Me lo llevé a él Porque piensa Que por llevártelo allá No se va a drogar Y ya nos llevan A Acapulco A un hotel bueno Un compañero Que nos invitó Hizo un evento allá Y pongo a mi hijo Pone a mi hijo En un cuarto aparte Ese día iba Benjamín Súchil El este Compañero Que canta Tropicales El rayito colombiano El gallo Iba Este En paz Descanse Creo también Pues iban varios Pipos Íbamos varios Llegamos al hotel Y todo Y me dice Benjamín Súchil Madrina Vamos a un barco Yo se los disparo Pero pérame Padrino Déjame ver Si va mi hijo Ahí A tocarle a la puerta Ricardo No salió No salió No sé seguir De tu puta mano Si vamos Madrina No mames Vamos Como cuatro años En las pendejas Padrino Se portó bien chido Un compañero No digo nombres Ponle un correcito Así Y me dice Ay cabrón Un beso Asentido Así Madrina Dije Tenía años Que no me distraía Un cabrón Tenía años Que no me distraía Un cabrón Padrino Por estar obsesionada Cuidando un hijo Creyéndolo Que con cuidándolo Lo vas a componer Pinche máquina humana ¿Qué vas a componer? No puedes Componer una máquina humana Ya viene de estar talada No puedes Solamente los alcohólicos Y eso Si él quiere Pues ya me aloqué Padrino Saí en el barco Y la chingada No yo andaba Bien chida Llegamos al hotel En la noche Bailamos Me senté Junto de esa persona Las dos noches Madrina Que estuvimos allá Yo andaba Bien disturbiada Qué bonito Es andar disturbiada Sí madrina Hoy puedo ver Tantas cosas Digo Qué pendejas Las que dejamos pasar El tiempo Este fue mi juventud Sin saber Que era la vida Compañero Me disturbio Me pongo bien Ya Ya se me olvidó El puto este de mi hijo Llegamos de Acapulco Empiezo a marcarle Ese cabrón Me disturbié Me enculé Luego luego Padrino Y ya ves que le marcas Cada media hora Cada media hora Cada media hora Hijo de la chingada No compañeros Qué creen Que se derrotó Él Hijo de su pinche madre Nada más me dio A tole por el dedo Madrina Pero sabes Qué me hizo ver Que cuatro años Estuve muerta Eso me hizo ver Por eso Todo Todo en la vida Es para que veas El mensaje oculto De las cosas Para todo Te pasa en la vida Para que veas El mensaje oculto De las cosas Ya no has vivido Tu vida Te dedicaste a cuidar A tu hijo Primero Tus primeros años Que te contaste Con el muerto fresco Te dedicaste A cuidar Un muerto fresco Y luego te dedicaste A cuidar A tu hijo Y tu vida No tienes vida propia No tienes vida propia No has tenido vida propia Ahí estás Con razón Te ves Más viejita De tu edad Ay compañeros Hace como Veinte años Compas Empecé a andar Con un muchacho Que nunca ha estado En el grupo Un señor Vivía yo En Cayo Número 29 Pasaba por mí Fue muy bonita Esta relación Angélica Cada cuando paso A por ti Digo mira Yo casi comparto Diario Pero el día Que tú llegues Y yo esté Nos vamos a cotorrear Va mi Angélica Pero también El día que salga Tu mujer Del reclusorio Me ha goblado Cuando hagas una cosa Y la sostienes Se te vuelve En carácter Pero como tú hablas Y habla tu ego Pues no hay carácter Ahora sí No voy a dejar Que chinga su madre Ahora sí Ya no voy a ayudar A mi hijo Que se ha pasado de verga No está oyendo el ego Por eso acuérdate Quiero hablar mucho de esto Qué bueno que me acordé No le digas A tu hijo Cuando se vaya No vayas a beber Porque va a beber Porque va a beber El ego No conoce El no Madrinos Madrinas El ego No conoce El no Ahí les va A Eva Eva ya no escuchó Que no Agarró del árbol Mientras tú te sigas Apadrinando con Eva Con Poncio Pilato Y con Judas Ya chingaste a tu madre Porque no tienes Padrino en el grupo No tienes guía Porque una soberbia No puede ver a otro soberbio A una madrina No puede tener otra madrina Un padrino No puede tener otro padrino Por eso Has estado de la chingada Porque nunca te has apadrinado No, cómo no Si yo hago oración Sácate a chingar a tu madre Ni siquiera sabes hacer oración Entonces compañeros Cuando dices que lo vas a dejar Ya lo escuchó el ego No lo dejas Cuando dices que vas a dejar A tu hijo que se salga Que se den la madre Y que se vaya a fondear No lo dejas Yo aprendí muy bien Compañeros Ya no quiero celar a este cabrón Pero no lo dije Lo sentí Acá adentro No vuelvo a celar a este güey Una vez lo vi Como fui celosa Pero celosa No mamá De esos celos enfermos Madrina Que vas afuera del grupo A esperarlo Porque anda con una del grupo ¿Y qué tal si anda con uno Del grupo? Entonces compañeros Es locura Los celos son locura Hay una manía Tú no estás enojada Ya lo ves como hermanito De por sí es pendejo Pa' coger el güey este Siempre está cansado Y luego tú andas de malas Y si te avienta la patria ¡Hazte pa' allá! ¡Hazte pa' allá! ¡Que estoy cansada! Siempre estás cansada Siempre estás mal Vienes al grupo A hacerte pendeja No pasas a tribuna No te apadrinas No te reconoces En cuanto acaba la junta Sacas la terapia Vomitas la terapia ¡No! ¡Qué eres en la perra! ¡Que haga efecto! ¡Que no duermas! ¿Quién te enseñó a pelear? Mi mamá ¿Cómo veías a tu mamá Que el diario peleaba Con mi padrastro? Así eres tú Así eres tú ¿Qué decía tu mamá? Que nos echaban brujería ¿Qué pensaste toda tu vida? Que te habían hecho brujería Bueno Cuando peleaba con él Yo decía que peleaba con él Por la envidia que me tenía ¿Quién te enseñó? Vamos a hablar de todas las falsas creencias Que tu ego te hizo creer Y también la gente Tu mamá decía Que no vendía Que a lo mejor les echaban sal Eso se te quedó en el inconsciente Acuérdate que a ti Quien te maneja Es el inconsciente Entonces mi mamá decía Que nos echaban sal Yo nunca la vi Pero le creí Se llaman falsas creencias Falsas creencias Bueno Y entonces este Si ya no eres señorita Ya no puedes estar con ningún cabrón Fíjate que mamadas De la religión Y tanta mamada Que escuchaste Bueno Hoy sí compañeras Es bien bonita la vida El pedo no es que sea señorita El pedo es que sea segura Una mujer segura Hace muchas cosas Pero una pinche insegura Temerosa Codependientota Con sus complejos de inferioridad Porque es la más fea de todas Por eso me gustaba La canción de la muñeca fea Con Cricri Cómo te la aceras Con tu sufrimiento La hija de nadie Con esta Yolanda del río Cómo te encantaban Las pinches películas De Libertad Lamarck La de Pedro Infante Este Cuando se quemaron Y tanta mamada Tanta pinche mamada Está en tu mente Dice Amiglia espiritual Quiero mucho Que Dios lo bendiga Dice A ver cómo le hacemos Para irte quitando Va a costar un pedo Tanta mamada Que traes Cómo te conquistó este güey Que se las tanto No A dónde te llevó Cómo te habló Qué te dijo Qué pasó Yo le dije Me acompañas a mi casa Es que me da miedo El miedo del barrio Más menos Soy del barrio Y luego Y luego Él me dijo Eh, sí ¿Y dónde vives? Digo ¿A quién Pero? Ah Nadie va Y yo que le agarro La mano Padrino Me estaba sudando Su mano Que llegamos Allí al barrio Yo hablaba mucho Yo soy más atrevida Yo soy más atrevida Que el apertar De todos mis pedos Del internado De madres O tal Les platico Me deja fuera del saguán Y lo abrazo Le abierto las chiches Así Pero que Dios te bendiga Padrino Gracias Ya ando hoy Así En cinco días Nunca me dijo Un chico Iba callado Y yo hable Y hable Y dónde vives Y cuántos anechos llevas Y bla 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 Y él callado Pero que llega una nueva Algo Madre Me entró Un pinche temor Pero temor Madre Dije Me lo va a ganar Me lo va a ganar Hoy lo meto A mi casa Y que lo meto Padrino No los metas A tu casa Para sacarlos Fíjate Cuánto pinche Ego En el grupo Cuando te dejan Con un servicio Cuatro años Cómo se te alimenta el ego Por eso El servicio es rotativo En el gran tenostitran Me dejaron Cuatro años Haciendo el aniversario Yo andaba Bien perdida Compañeros Bien perdida Y no pides la ayuda Ni te apadrinas Yo hacía el aniversario Compañeros Va a venir Ángeles Aldana Y hay que pagar Págale tú Pendeja Nosotros no ¿Para qué le invitaste? Y entonces Ya pongo de mi bolsa Aguas Aguas Señorita Doctor Ángeles Aldana Yo la llevo Yo la traigo Cuando quieres hacer El servicio De todo Te olvidas De vivir Otra vez Yo 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 hago la comida Van a ser Para 200 Yo puedo Que te ayuden Las demás compañeras Nunca tienen tiempo Cuatro años Haciendo ese desmadre Regresa el bolillo Recaído Al grande Nos titran Con año y medio Que ya lleva en el grupo Y me dice Ese cabrón Como me decía Ahorita te digo Tacuacha Tacuacha Este año No vas a hacer Tu aniversario ¿Qué? No mames Si ya tengo aquí A mis oradores Pues háblales Por teléfono Y diles que ya no ¿Qué? ¿Cómo crees? Van a decir Que estoy loca Y pues estás loca Ay cabrón Pinches perros Desgraciados Malagradecidos Tanto que les serví Todo lo que hice Por ustedes Culeros Mierda Ahí estás cabrón Compañeros Se presenta Mi menopausia Hay procesos Tan difíciles Tan fuertes Que bebes O creces Recaís O creces Llegaron No sé por qué Llegaron Dos muchachas Una así Bien cargada Con su falda corta Y su ahijada También con falda corta Ya ves que Los pinches morbosos Pues luego Luego empiezan A alucinar Porque si fueran Lujuriosos Su mujer Estuviera feliz Y llegan Cabrón Y ya sabes ¿Cómo estás Manita y yo? ¿Qué me pongo mal? Estas perras ¿A qué vienen? Como ya no vamos a hacer El aniversario ¿Quieres el servicio De secretaria? Sí Ni pedo ¿Qué hago? No soportas Dejar el poder Aunque sea de secretaria Pero aquí voy a estar Perras A mí no me quitan el poder Chiquen a su madre Perras Compañeros Salgo la talacha Ya me voy a mi casa Haciendo un grupo Luego Quienes aquí Más traía llave Pero bueno Regresé Porque como soy la secretaria Hay que llegar cinco minutos Y hacerle así a la campana Compañeros ¿Quién va a coordinar? Y desde que entré Ya estaban ellas dos Y todos mis compañeros Como cinco o seis Alrededor de ella ¡Pinches güilas! ¡Malditas! ¡Barras! ¡Me están quitando A mis compañeros! Y que entro Y que le hago así A la cama Compañeros Son cinco Pero las dos ¿Quién va a coordinar? Pues yo ya estaba Que me llevaba a la verga Se para el caguamo Y se viene a coordinar Y este Compañeros Abre la junta Compañeros Este ¿Quién gusta pasar? Yo Compañeros Ando que me lleva Mi puta madre Se me está retirando Mi regla Y ya no soporto Y con la que tengo Muchos trasudores Ando de la verga Compañeros No me soporto Y tengo así Como muchas ganas De pelear Ando de su pinche Y luego estas dos perras Vienen por ustedes No se las vayan a coger Se van a ir a beber ¡Pinches güilas! Así Siempre he sido Muy expresiva Y luego este perro También que me quitó El servicio Compañeros Y luego mi hija Le rentó el departamento Y ya lleva cuatro meses Que no me da la renta Todo se me juntó En ese Les digo que hay procesos Muy cabrones Compañeros Este Bajo de la tribuna Y no soporto Esas perras Cabrón Y luego este güey Que se sentaba Hasta adelante Que no se quería salir Del departamento De mi hija Cabrón Ustedes me dijeron No hagas negocios Con los alcohólicos No hagas negocios Con los alcohólicos No te van a pagar Acéptalo Para que te quedes Vas a valer verga No por uno Te vayas a ir del grupo Pendejo O pendeja No hagas negocios No sabemos pagar Nos duele pagar Nos encanta Presumir Con dinero ajeno Somos un dolor De huevos Compañeros Me dice Cabrón Le digo Carnal Ya tiene dos meses Que no me das la renta No tengo Otacocha No tengo Y entonces ¿Qué vas a hacer? No sé Así Y yo andaba así Porque el ego Te lleva a la enfermedad El ego Es el que todo hace Cabrón No madrina Por eso hay Infartos Y todo Por tanta pinche emoción Colitis nerviosa Hemorroides Diabetes Todas las putas enfermedades Porque no aflojas Te dice el orgullo No pases por ahí Te dice el ego No les digas Ni madres Díselo Que mejor Que en este lugar Compañeros Yo andaba De su puta madre No recuerdo Qué más traía Compañeros El chiste Es de que Yo andaba muy mal Porque fueron Varias pérdidas Ya no me baja Mi menstruación Viene la menopausia Este cabrón No se quiere salir Del departamento Y me quitan El servicio De aniversarios Todo fue No compañeros Empecé a estar Mala de los huesos Mala de los huesos Me sentía de la chingada Fui a la fiesta Del aniversario ¿Sabes qué dije? Ojalá y le salga mal Hijo de su puta madre Que chinguen a su madre Ojalá y no le salga bien Perros desgraciados Malagradecidos Tanto que les he ayudado A su madre Fue un proceso Muy cabrón Compañeros Muy difícil Llega Jorge La comadre Estoy muy agradecida Con ese cabrón Me fue a buscar A mi casa Dice Angélica Vamos con Pepe Ocampo Vamos a la oración Con Pepe Ocampo Digo vamos Mi señora no va a ser Altenostitra No los odio Malditos Vamos a la oración Con Pepe Ocampo Andaba yo De su puta madre Madre Y esos pinches Trasudores Y de repente Llegaba mi viejo Me apuntó Estoy sudando Mira Con la playera monjada Que está chingando A tu puta madre Perro Atiéndete Tu menopausia Gasta en ti No te gusta Gastar en ti Eres capaz De pedir prestado Para tus hijos Pero para ti No Compañeros Fui al hospitalito Guerrero Fui con la Ginecóloga Me manda a hacer Un perfil hormonal Que me costaba 530 No mames Como 530 Son mamadas Haztelo Hazte tu perfil Hormonal Llegué al hospitalito Guerrero Compañeros Me vio una Ginecóloga Dice A ver Que le pasa Ya me sacaron sangre Me hicieron estudios Dice Como se siente Le digo Fíjese señorita Soy celosa Soy una persona Que peleó con todo el mundo En las peceras Me agarro con la gente En el metro Los mando a chingar A su madre Y donde quiera Ando bajando A los rateros De las peceras Señorita Con mi pareja Diario nos damos Unas putizas Y diario Lo mando a chingar A su madre En el grupo Ya chingó A su madre Le digo Fíjese Soy celosa Insegura Temerosa Manipuladora Controladora Yo era menopáusica No soporto a mi güey Que no se me acerca Género matar Dice No señor Esto está muy mal Le voy a mandar Una inyección Para su menopausia Aquí está Su perfil hormonal Usted necesita Hormonas Compañeros Señorita Y no me dará cáncer Usted ya no está Decretando Le va a dar Porque usted Lo está diciendo Yo soy el doctor Usted se siente La doctora Pinche vieja loca Usted nunca ha sido Paciente Estamos hablando De las dos palabras Paciente Para las cosas Y actuar Como paciente Usted sabe Hasta lo del doctor Hija de su puta madre Pinche egocéntrica Compañeros 150 pesos Me costaba Esa inyección Se me quitaron Los trasudores Se me quitó La resequedad Ahorita tengo 61 años Se me quitó La resequedad Me dieron ganas De estar con mi viejo No mames No mames Se me quitó Lo chismosa De espamen Se me quitó Lo chismosa Se me quitó Lo envidiosa Porque yo envidiaba A las mujeres Madrina Porque yo Por las falsas creencias De nuestras Viejitas Ancestras Todos son Las falsas creencias Que se te seca Y que ya no te dan ganas No es cierto Por Dios que no Hace 4 años Empecé a andar Con un joven De 40 años Bueno Tenía 37 Porque ya llevamos 3 años Si Madrina Gracias a Dios Estoy viviendo Una vida bonita No me meto En la vida De nadie Madrina Me voy a bailar Cada rato Con ese cabrón Yo que voy a andar Cuidando nietos Porque esas son mamadas No te conformaste Con dañar unos hijos Ahora vas con los nietos Porque el ego Te dice Que tienes que ser Buena abuela Aunque te duermas Cuando los estás cuidando No abuelas Váyanse a la zumba Abuelas Ahí están todas las muchachas Las señoras Yo les digo muchachas Yo a todo mundo Le veo muchacha Perdónenme Por eso yo me siento muchacha La otra vez Soy una compañerita De la escuela Porque estoy estudiando Ahorita ya psicología Me dice Madrina Ya estás grande Le digo Pero soy más feliz Que tú Que tú Estás más joven Que yo Se te ve tu cara De frustración Y amargura Le digo Te apuesto Que no tienes seguido Relaciones con tu viejo Y ahí lo tienes Nada más lo tienes De adorno Pendeja Le digo Porque no sabes Ni para qué es El puto ese A Chile padrinos A Chile así Así le dije Sí Le digo No me vas a hacer sentir mal Porque ni siquiera sabes La energía que tengo Me voy al baile De la Oceanía Ahí ando Ahorita ya nos quitaron El baile del Madero Que son los viernes Y nos quitaron El baile De ahí De enfrente De Chedragui Donde era Lecumberre Allí de los domingos El baile Pero allí en Oceanía Es sábado y domingo Y ahorita En los pilares de Tepito Es los jueves Por eso cuando descanso Que no voy a compartir Vámonos al baile Chinga Su madre Y le digo A mi roomie Vente Vamos al baile Bailamos Padrinos Como no se dan una idea De verdad De Dios Y si no va a él Voy yo sola Angélica Tengo cosas que hacer El baile Chinga Y me pongo a bailar Compañeros Y ahí voy Con las de la Zumba Ahorita ya tiene un rato Que no voy con las de la Zumba Porque mi mente genera Que una de ellas Me anda haciendo brujería Esa es la verdad Sí, sí Vamos a hablar Como es Padrinos Ese paradigma mental Ya está muy encallecido No tan fácil Se me ha quitado Padrinos Sigo con todavía Algunas falsas creencias Esta es mi verdad Pero qué crees Que yo me voy solita Albaquita Me llevo mi balón De básquetbol Ahorita me llevo Mi llanta Hay que hacer Cuatro de veinticinco Y me acabo De comprar una liga Que hay que hacerle Así a la liga Así que te sientes Chingona Ahorita me llevo el cabrón De 60 años 61 Yo pensé que iba a ir ayer A verme Y me habla por teléfono Me dice ¿Qué crees que me voy a ir A un compartimiento Ya no pude ir? Digo ¿Por qué le estás preguntando Que por qué no va a venir? Vive contigo No Entonces por qué te metes Pinche metiche ¿Por qué? ¿Por qué quieres vivir La vida de la otra? ¿Por qué quieres vivir La vida del otro? Vive tu vida Que andas de metiche ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no llegas? A ti te vale madre ¿Y si anda con otra? ¿Qué ande con 10? ¿En qué te afecta? Ego ¿En qué te afecta ego? Es que no me debe De fallar a mí Ah chinga ¿Serás Dios? Si somos humanos Falibles ¿Por qué no me van a fallar? ¿Sabes de quién lo aprendí? De mi nieta Un día tuvimos un problema Compañeros Mi hijo el adicto La tocó Eso lo digo muy aquí Y mi hijo Se sentía muy mal Es adicto Y me dice Mija ¿Qué hacemos mamá? Hablar con los dos A mi nieta Le dije ¿Qué pasó? Dice No abuelita Nada más me tocó Pero tengo miedo No pasa nada Vamos a enfrentarnos Le digo a mi hijo ¿Ya viste que el chamuco Te utiliza para que te sigas sintiendo culpable Y te sigas castigando Pendejo Tú amas mucho a tu sobrina Tú no eres capaz de faltarle Pero te estás posesionado Pendejo Para que más te hundas Abraza a tu sobrina Y pídele perdón Aquí delante de nosotros Y también nosotros Estamos contigo No te hundas Más Ya no Ya no Ya no te castigues Güey Ya deja de castigarte Cabrón Dios no te juzga El que te juzga es tu ego Para que tengas la justificación De seguirte castigando Con droga Con alcohol Con todo lo que has hecho Pendejo Pero esto Lo necesitaba saber La familia Compañeros Tengo una nieta hermosa Compañeros Muy segura de ella misma Tuvo un novio de 3 años Con su novio Tiene 24 años Yo le digo la grande Porque es muy madura Está chaparrita Flaquita Pero yo le puse la grande Siempre le digo Grande ¿Cómo estás grande? Bien abuelita Compañeros Ama a mi hijo Tío ya no te vayas No seas tonto Pero el otro Pues está hipnotizado Con su droga Cabrón Pero ahí está en la casa Si ahí está en la familia Cabrón Le dimos chance No pasa nada Porque si lo relegas Peor se siente No hay como la comunicación Compañeros Si tú no eres dueño de ti Eres una máquina humana Eres débil Impotente Nunca estuviste consciente Nunca estuviste consciente De lo inconsciente Que estás Cuantos errores No he cometido Por eso Dios Te permitió Cometer errores Para que nunca Te vuelvas la dictadora Nunca estuviste consciente Nunca tuviste sano juicio Podría Podría Devolverte El sano juicio Hoy que estoy De este lado Compañeros ¿Sabes qué digo? Cuántos años Perdí Celando un cabrón Y no haciendo mi vida Y vivir la vida De él Codependencia Oh ya no lo sé Lo no me interesa El otro día me dicen Ya tiene como cuatro meses Oye que ese cabrón anda con aquella Que aquella Y que subo a tribunal Compañeros Eso no está bien Vale madre Y ya cuando bajé Como cuando acabó la junta Dije Si tú también andas de cabula Y además ¿En qué te afecta? Para que haces corajes Si haciendo corajes Va a cambiar la gente Síguelos haciendo El hablar innecesario Energía desgastante ¿Quién te dijo Que ibas a cambiar A la gente Si cada uno Trae Su propio apostolado? La que no tenía Para sus útiles Y de todas maneras Se recibió de enfermera Ya le tocaba Tu hijo ya venía Predestinado a ser alcohólico No fue tu culpa Hasta hay una De ustedes ¿No? ¿Cómo se llama? Que trae esa canción No fue tu culpa Entonces porque el día de ¿Sabes quién te hace sentir culpable? Tu super yo La obstinación de la culpa Yo no vine a pagar Una condena Doble A Compañeros Yo no vine a pagar Una condena Dios sabía Para qué me había escogido Por eso me trajo Con ustedes Por eso las veces Que me fui Las veces que Dios Me regresó Con ustedes Hasta que me quedé Y me rendí Padrino Y el día de hoy No cambio El peor día De Doble A Por una borrachera De allá Porque yo nada más He de ver Disfrutado Como dos años Ya después Ya no disfrutaba nada A la segunda Cuba Entraba En las mamadas esas Que se te olvidan ¿Cómo se llama esa chinga? Padre en César No, eso que te Nosotros los alcohólicos Lagunas mentales Entraba en laguna mental Compañeros A veces me paraba Me despertaba En el cuarto de hotel Le decía a un cabrón Tú me trajiste O yo te dije Que me trajeras ¿Cuándo estuviste consciente? ¿Tú crees Que estabas consciente De agarrar Un compañero del grupo Que no sabías De quién era Ni qué pedo Y lo metiste A tu casa Bien rápido Por impulso ¿Ya viste Que ha sido Más impulso Que conciencia? Siempre que te vas A beber Es por impulso Siempre que te vas A drogar Es por impulso Por eso necesitamos Que estés en el grupo No porque nos hagas Falta Pendejo Contigo Y sin ti Sale la La experiencia Contigo Y sin ti Se sirve café Lo hacemos Para que te quedes Para que vivas Lo que nosotros Hemos vivido Hoy me voy a bailar Hoy me voy a bailar Compañeros Hoy sigo metiendo Canastas En mi basquetbol Tengo mi balón Hoy no me da miedo Vivir sola Muchos años Me dio miedo Vivir sola Hoy vivo Con Angeliquita Hoy vivo Con Angeliquita Y yo le doy A Angeliquita Lo que ella necesita Hoy no espero Nada de nadie No porque la gente Sea mala Es porque somos Demasiado egoístas No están capacitados Para dar nada No los juzgues Enseñales tú Le toca darles a ti Mi hija no tiene programa Va con el psicólogo Y me dice No mamá Eso no está bien Ellos también tienen que dar Me quedo callada Digo Mi hija no va a entender Si los que estamos En el grupo No entendemos Menos mi hija Entonces le digo Tienes razón Verdad hija Si tienen que cambiar Los demás Nadie va a cambiar Miren compañeros Cuando empezó Mi proceso De este taller De la niña herida Con mi padrino José Luis Araujo Que empecé A hacerme responsable De mi locura Un día le dije A esa pareja 31 años Ese que metí A mi casa Por impulso Y todo Los que nos peleábamos Ese Ahorita lleva 17 años En doble Un día le dije Perdóname Por no ser la mujer Que tú hubieras querido Estoy muy puteada Decía Chinga Que te andas metiendo Digo Nada Simplemente Ya me canse De sufrir Me canse De celarte Estoy arrepentida De tantos años Que me hice Pendeja En el grupo Pensando Que yo me la sabía Y que la sufrí Que la padecí El día de hoy El pedo no eres tú El pedo soy yo El pedo no es mi cuerpo El pedo es la idea Que tengo de mi cuerpo El pedo no eres tú El pedo es la idea Que tengo yo de ti No son el pedo No son el pedo los demás El pedo eres tú Si algún día Pensaste que te burlaste De los alcohólicos Ellos siguen cumpliendo años Pobre de ti Que siempre te has hecho Pendeja o pendejo Y que no te quieres quedar Por eso un día Se cantan los alcohólicos Y te dicen Ya no te anexamos Vívela Deja que los muertos Entierren a sus muertos Deja que los muertos Entierren a sus muertos No los vas a poder cambiar Cámbiate No por ellos Amor propio ¿Cuándo vas a rescatar Tu amor propio? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a rescatar Tu amor propio? Ya deja de ser Tan pinche trabajadora Te fugas en el trabajo Pinche vieja Tan egoísta con usted Tan miserable Pinche vieja Miserable con usted Vete sola Acapulco Si te encuentras por ahí Un joven ¡Págalo! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué van a decir? ¿Quién? ¿Las máquinas humanas? ¿Quién? 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 Otra vez llevaba yo Una blusita Ya tiene como un año Compañero Así en el camión Iba yo Venía yo con mi hijo Del eje uno Donde ahora yo vivo Así la blusita Y ya ves Donde va nada más Un asiento Una señora así Y hay menos arriba La boca chueca así Y que no me quito De aquí Te voy a hacer Meter en crisis Culera Marina ¿Qué daño les haces Con que tú te vistas así? ¿Qué daño les haces Con que tú seas así Con tus faldas cortas? ¿Qué tiene? Madrina hace poco Me fui al aniversario Llevaba mi vestido rojo Me encontré un bailarín No mames Qué bonito bailo Y luego me sacó No mames Me puse re bien Hijo de eso Finche madre La vida es eso ¿Qué es la vida? Ahorita El aquí Y el ahora El mañana Es incierto El pasado Ya pasó Esas adicciones Que tenían Las señoras De antes Por este culero Yo estoy así Y madrina ¿Cuántos años Se llevas con él? ¡Cuarenta años! Y me las has visto Fue un hijo de su... ¿Por qué no lo dejaste Madrina? Tan fácil Tan fácil Porque eres adicta A vivir Porque eres adicta A vivir más El pedo no fue él El pedo eres tú Que nunca quisiste Por ego Que vieran los demás Que había fracasado Tu matrimonio Y mira cómo estás De todas maneras Te llevó la verga ¿Para qué? Tantas apariencias ¿Para qué padrinos? Tanta apariencia ¿Para qué? Puro pinche ego Obstinado Es que tengo Que estar con él ¡No! Primero estate contigo Para que un día Estés con él Porque tú no estás con él Porque no estás contigo Él no está contigo Porque no está Con él ¿Cuándo te vas a unificar? ¿Cuándo? Si sigues teniendo la razón ¡Madrina! ¡Padrino! Yo veo a muchos veteranos Bien amargados En los grupos Por Dios Padrinos Con 30, 40 años Piensan que esto Es de rectitud ¿Cómo crees Que esto es de rectitud? ¿Recto? ¿Sabes qué quiere Dios Para ti? Que seas feliz Y te dio una libertad Siempre te dio Libre alberdrío Hoy te sigue dándose Mismo libre alberdrío Mientras no te posesiones De nadie No vas a sufrir ¿Cómo vive un niño De cuatro años? Vive en el espíritu Ahorita lo puedes regañar Y se va Pero a los dos minutos Viene y te dice Estás enojada Y si tú estás consciente Dile Sí, no me hagas caso Estoy muy frutiada Para que no le transmitas Tu enfermedad ¿Cuántos años tiene Que no le hablas A tu hermana? ¿Cuántos años tiene Que no le hablas A tu hermana? ¿Cuántos años tiene Que no le hablas A tu padre? ¿Cuántos años tiene Que no le hablas A tu madre? ¿Cuántos años tiene Que no le hablas A tu esposo O a tu esposa? Aunque vivan en la misma casa Y viven en diferentes recámaras Asco de viejo Salte ¿Miedo a qué? Si cuando te mueras ni caca en la rondana te vas a llevar Todo se va a quedar Todo Sé feliz ¿Qué te hace ser feliz? Darte a los demás, darte a los demás Pasar esos ratos agradables que pasas que a toda madre No te tomes tan en serio Ni uno es tu novio, ni el otro es tu esposo Ni tu Rimi es tu novio, Rumi Ni el otro es tu esposo Son personas que vienen a estar un ratito contigo Porque a lo mejor al rato ya no estás ¿Cómo crees? ¿Quieres controlar la vida de nosotros? A ver, controla tus emociones Controla tus hábitos Controla tus impulsos ¿Dónde crees? Si no estamos capacitados para eso Por eso Dios te perdona La Magdalena Dicen que la pedraron, ¿no? Y que le dijo Dios todavía a la Magdalena Ve las palabras ¿Quién te juzga, mujer? ¿Quién te juzga? Tú, yo es Y en ese momento Si es que fue cierto Porque todo tiene un mensaje oculto Las que la pedreaban También tenían el culo cagado Por eso le dijo ¿Quién te juzga, mujer? ¿Quién? Tu superyo es el que te juzga Vete a bailar Vives con tu viejo Jálalo Vamos a bailar Pinche huevón Dale su taquito Pónteme así bonita Cuando llegue con la falda corta Se te caiga una moneda de diez Por favor, ya no manchen, padrinos Antes no había este conocimiento Ahora hay muchos grupos Hay mucho conocimiento Ya estuvo, cabrón Fíjate, con mi rumi Ponemos salsa en la casa Cuando luego nos vamos a bailar Y ahí bailamos Por Dios, Magdalena No me interesa lo que digan mis vecinos Soy una mujer libre ¿Quién me va a juzgar? ¿La que toma también? ¿El que toma? ¿La que vive con el que no quiere vivir? ¿Quién me va a juzgar? No me interesa Los últimos años que me queden Ser feliz Y libre No vivir con el que no quieres Es que, ¿qué van a decir? ¿Quién? ¿Ni siquiera saben hablar? ¿Quién? ¿Quién madrina? Tantos prejuicios Tanta mamada No, no, cabrón Yo veo en mucha gente Las ves con los esposos Siempre están alegando con ellos Ya les doy consejos Manita En lugar de que lo corras Atráelo Luego los veo en los taxis Que están Duerme y duerme Pobres, cabrón Prefieren dormir en el taxi Que llegar a su casa Por Dios, madrina Allá donde vivo Como es una colonia tranquila Ahorita vivo en la federal Por Dios Varios carros Veo con cabrones Que duermen ahí Tienen su Porque es muy tranquila la colonia Tienen bajadas Sus cestos de los vidrios Y digo Ay cabrón Esta colonia De ser muy tranquila Mira estos bueyes Hasta con el celular Es tranquila la colonia Y los ves que duermen Pero no creas que uno varios Digo Estos bueyes No llegan a su casa Son como las 4 de la tarde Prefieren dormirse en el carro Que llegan a su casa Pues porque andas mal ¿Por qué llegaste tan tarde? Ya valiste verga Hábitos emocionales Aprendidos Encallecidos Por esto la enfermedad Es impurable La enfermedad es incurable La enfermedad es incurable Pero tú tienes el poder El día de hoy A través de tus años Y de adquirido el espíritu Que en este día No le hagas caso a tu ego Este día A lo mejor mañana A lo mejor mañana O al rato Pero en estos momentos No le hagas caso Como ese día Que después dije ¿Y pa' qué le peleo a este güey Que anda con la muchachita que me dicen Es su pedo de él? No empieces perra No empieces No empieces Tú eres la que chinga la madre Ni siquiera la gente Tú maldita Luego ni me dejas dormir De tanta mamada Que me metes Pinche alma fragmentada O alma fracturada No Estás cabrona No paras Ni cuando duermes Ya estuvo compañeros Si vieran todo lo que me dice esta perra Hace poco me reconcilié Con una compañera Que yo andaba diciendo Que ella me decía Hasta que le dije Oye carnal La norma ¿Tú has hablado de mí? ¿De qué madrina? Digo no Si estoy puteada Dame un abrazo No más Ya viste que nada es real Nada de lo que piensas Es peor Compañeros Gracias Y felices 24 horas